Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la segunda entrega de este videoblog llamado Tecnología y Sociedad. Te comento y te recuerdo, si no viste el capítulo anterior, en este videoblog, en realidad lo que hacemos es una versión de YouTube, una versión para YouTube de un programa de radio que haremos en el futuro con mi esposa. Raro es que el programa de radio es lo segundo que se va a hacer y esto se está haciendo como una réplica. Simplemente, como estamos preparando el programa de radio, he decidido trasladar ese contenido a un formato de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema muy de moda, que es el tema del metaverso. Pero fiel a nuestro estilo, no vamos a hablar solo del aspecto técnico, sino de sus implicaciones, sino fundamentalmente de sus implicaciones sociales y humanas. Vamos a la intro. Bien, este video va a tener varias partes. Lo primero que vamos a hacer es un concepto general de metaverso. Aun cuando hagamos ese concepto general, después vamos a ir a ver algunos conceptos que son necesarios para terminar de entenderlo. Y después vamos a avanzar sobre aspectos positivos y negativos en cuanto a lo social y lo humano. Entonces vamos ahora a la primera parte. Metaverso o metauniverso, como quieran llamarlo. En realidad se ha difundido la palabra metaverso, que es un acrónimo entre dos palabras. Una es meta, que significa más allá. O sea, la parte final del verso hace referencia a universo. De manera que hace referencia a algo que está más allá del universo. Como una réplica del universo, como una segunda versión del universo o una cosa así. No es exactamente otro universo, pero sí es como una especie de réplica. Porque está dentro del mismo universo. Una réplica virtual del universo. Así, en la siguiente generación de internet se quiere avanzar sobre una experiencia más inmersiva. Más multisensorial. Un uso aplicado de los distintos servicios y dispositivos que hoy nos brinda la tecnología. El término metaverso viene de una novela que se llama Snow Crash, de Neil Stephenson. De ahí lo toman, aunque claramente los metaversos existen antes de que se los llame así. Se quiere decir que es algo muy nuevo, pero en realidad ya había, allá por los años 80, un juego llamado Habitat de LucasArts. Que creo que todavía existe. Que se trataba más o menos de eso. Estamos hablando de tiempos en que las conexiones de internet eran Dial-App. Para los que no sepan Dial-App, eran por teléfono, pero no como el ADSL, que fue otra tecnología. Sino una forma de conexión por teléfono por sonido. Era una cosa rara. Los que más grandes deben recordar que a veces levantaban el teléfono mientras había una conexión a internet y se sentía un ruido ápero. Bien. Eso solamente para contarles que el metaverso en realidad existe desde antes que existiera ese nombre. El nombre se lo dio este tal Stephenson en esa novela sobre Snow Crash. No lo he leído. Y además creo que son muy pocas personas que lo han leído, pero fue suficiente como para crear el concepto. No el concepto, sino la palabra. En un sentido más amplio, el metaverso se refiere a un conjunto de experiencias multidimensionales de uso y aplicación de internet en su conjunto. Especialmente del espectro combinado de la web 2.0, la realidad aumentada, tecnología de 3D y la realidad virtual. Estoy nombrando muchas cosas que son complejas, pero las voy a aclarar en el siguiente punto. ¿Por qué? Porque son necesarias para tratar de entender todo esto. En principio estoy dando un concepto general, pero vamos a avanzar sobre los elementos que son necesarios para entender todo esto. Porque los mayores, sobre todo los que tienen mi edad, probablemente les cuesta entender todo esto porque se habla en un formato muy actual. Entonces los metaversos son espacios donde interactúan social y económicamente los seres humanos, pero no en forma directa, sino a través de una representación gráfica que se llama Avatar. O Avatar, como ustedes prefieran llamar. Todos recordarán, no hace mucho tiempo, se hizo muy famosa una película que se llamaba Avatar, que trataba justamente de eso, de una representación que tenían las personas. Bueno, no se trataba justamente de eso, pero sí, más o menos era la cosa así. Es decir, había una representación en un mundo con otro cuerpo, con otra identidad, de lo que era realmente en el mundo real. Bien, el metaverso es una especie de metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones físicas, económicas, biológicas. O sea, en el metaverso podemos volar. En el metaverso podría pesar 80 kilos, por ejemplo, o 70. O podrían usar anteojos, pero yo puedo elegir en el metaverso cómo ser, cómo va a ser mi avatar. Y esto que sería, qué costo tendría y sería gratis. Alguien dijo, no me acuerdo quién, que cuando algo es gratis, el producto eres tú. O sea, cuando algo te dan algo gratis, en realidad lo que estamos vendiendo es a vos. Bien, vamos entonces ahora a entender primero cuál es el equipo necesario para ingresar al metaverso. En principio, en las versiones actuales del metaverso, de los metaversos, hay muchos. Lo que pasa es que se ha pensado que solamente es una cuestión de Mark Zuckerberg y Facebook que se va a transformar en el metaverso. Pero eso es una gran mentira, como muchas de las cosas que se creen a nivel general. En realidad los metaversos existen desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Pero bueno, ya que está de moda, analicémoslo un poquito. Entonces, para los metaversos que existen en la actualidad, el único equipo necesario sería una computadora con internet. ¿Sí? Es lo posible con una cámara para poder interactuar. Una cámara o micrófono, pero nada del otro mundo. Lo que sucede es que si se pretenden experiencias más inmersivas, primero vamos a tener que tener internet de alta velocidad en todo el mundo. O en los que quieran participar, en los que necesiten participar de este mundo virtual. Y en segundo lugar, vamos a necesitar algún tipo de dispositivos especiales, tipo gafas de realidad virtual. No sé si los han visto, tal vez en videos, en fotos, esas gafas, anteojos que se ponen aquí y cubren parte de la cabeza. Que te permiten ver realidad virtual y realidad aumentada. No se preocupen, porque ya vamos a explicar un poquito qué es la realidad virtual y la realidad aumentada. Hay algunos de estos elementos que son carísimos, otros que no son tan caros. Pero, por ejemplo, Facebook tiene su propia versión. Se llama Oculus Quest. Es carísimo. Es costosísimo para nosotros, por lo menos. Es complicado adquirir equipos de eso aquí en el tercer mundo, aquí en la Argentina. También hay una tecnología en desarrollo bastante avanzada, que es la tecnología áptica. Lo áptico, con H, es lo referido al tacto. Así como lo óptico es referido a la vista, lo áptico es lo referido al tacto. Y existen ya guantes con sensores que nos permiten tocar objetos virtuales. Y no solo tocarlos y moverlos, sino objetos que están como si fuera un holograma, digamos. No solo tocarlos y moverlos, sino sentir las sensaciones propias de la presión y ese tipo de cosas en nuestras manos. Esto ya existe. Y se está trabajando también con otros sentidos, como el olor digital, el gusto digital. Es una cosa rara. Se está trabajando en eso a través de estimulación neurológica. Y otra cosa interesante es lo que se llama la electromiografía, que es una conjunción de una especie de interpretación de los movimientos musculares que se traducen en una representación gráfica, que inclusive podemos manejar una parte. Es decir, yo podría, por ejemplo, con la interpretación de mi actividad neuronal, interpretar los movimientos, asociar los movimientos de mis manos, por ejemplo, a una representación gráfica. Y luego que eso tenga una representación en un holograma, que es un holograma medio extraño, que va a poder tener sensación de tacto y qué sé yo, a nivel allá a distancia. Es lo que permitiría, por ejemplo, no ya con brazos robóticos, sino con electromiografía, operar, por ejemplo, un médico a distancia. El problema de todo esto, claramente, es que el material es muy costoso y la tecnología está en pañales. Pero estamos hablando del futuro. De todos modos, recordemos que los actuales metaversos, vamos a ver algunos que son sorprendentes, que están acá y que uno no se les imagina. Los actuales metaversos no necesitan más que una buena conexión de internet y una computadora. Vamos a los conceptos claves para entender todo esto. Hemos hablado de la realidad virtual, de la realidad aumentada y lo tocamos por encima nomás. Ahora vamos a explicar en detalle. Tenemos que distinguir formas de realidad. En realidad, la única realidad es la natural. La primera de la que vamos a hablar, que es aquella donde nos movemos, existimos, vivimos, que es gobernada por la física, de la química, de la biología. Es una realidad que percibimos con nuestros sentidos. Esta es la realidad natural y es la única realidad. Ciertamente incluye cuestiones inmateriales como nuestra alma, nuestro pensamiento, pero eso es natural. A partir de la irrupción de las nuevas tecnologías, comienza a desarrollarse otro tipo de realidades. La primera, que seguramente ha sentido nombrar alguna vez, es la que se denomina realidad virtual. Que permite crear un entorno de escenas y objetos simulando la realidad natural. Como se puede permitir una simulación de apariencia real, 3D, nosotros nos podemos mover. Recuerda, las gafas de realidad virtual deben haber visto, por lo menos en videos. Son gafas que nos permiten ver en 3D todo nuestro alrededor, como si todo nuestro entorno fuera una gran pantalla. Y nosotros movernos y cuando nosotros giramos nuestra cabeza hacia un costado, gira nuestra visualización. Tienen una serie de sensores y además normalmente se va acompañado de una especie de aros, puede ser guantes o puede ser brazaletes, que van en nuestras manos y de manera que nosotros podemos movernos. Y por ejemplo deben haber visto ese que supongo, no sé, deben haber visto ese que está jugando un juego de boxeo y larga con sus puños y parece tonto desde afuera en el aire, lavando puñetazos y en realidad está jugando a que boxean. Entonces la acepción más común de realidad virtual se refiere a un entorno generado por tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Esto se hace, insisto, a través de dispositivos. Ya para esto necesitamos dispositivos especiales, no con una simple computadora e internet. Bien, vamos al concepto de realidad aumentada. Es un concepto que va un poquito más allá de la realidad virtual. Todos recordarán que hace unos años se puso de modo un juego que se llamaba Pokémon Go. El Pokémon Go era eso. Ustedes podían ver, ahora no se los ve, pero podían ver por las calles a los jóvenes y no tan jóvenes buscando a los Pokémon para cazar Pokémon con su teléfono celular, enfocando su teléfono celular a distintos lugares. Y cuando apuntaban a un lugar determinado veían un Pokémon que no estaba ahí, pero lo veían en su pantalla. Entonces, ¿qué hacía? La realidad aumentada te permite ver a través de una cámara la realidad natural, la estás viendo y además la tecnología le agrega información. Bueno, en casi todos nuestros teléfonos están instalados algunas utilidades de realidad aumentada. Por ejemplo, hay Google Lens que está en casi todos los teléfonos que tienen Android. Les permite, por ejemplo, apuntar a un cartel que está escrito en un idioma determinado y que te lo traduzca. Y vos lo ves traducido en el mismo envase, por ejemplo, en un envase de shampoo que está escrito en inglés o en chino, en lo que sea. Y lo apuntas y te lo muestra allí como si estuviera escrito en tu idioma. Entonces vos lo podés leer mirándolo y apuntándolo. Eso también es realidad aumentada. Hubo un gran emprendimiento a este respecto que fue el de Google Glass. Digo que fue un gran emprendimiento en cuanto a que estuvo muy difundido en su momento, pero después fracasó. Y según parece, sigue en desarrollo, pero no funcionó. No tuvo la aceptación que se suponía que iba a tener. En esos anteojos que desarrollaba Google, supuestamente vos podías tener información, como por ejemplo tu información de tu GPS, o que pudieras mirar a un objeto y esa traducción. Por ejemplo, mirar un cartel y esa traducción te salía en tus anteojos y la veías vos solo. Cuando ibas transitando por la calle, mirar a un edificio y que te dijera qué edificio es. Como en las películas donde, por ejemplo, alguien con un robot está observando y identifica a una persona. Podría ser posible, perfectamente, que tuviera identificación facial, identificación de personas. Esto no lo hacen. Hoy es perfectamente posible. Estimo que no lo hacen por una cuestión legal y de intimidad. Porque si no, alguien podría andar viendo quién es cada persona. Pero en China, por ejemplo, donde hay un sistema de control estricto de las personas, tienen cámaras. Creo, si no me equivoco, son 1.200 millones de habitantes y unos 600 millones de cámaras. Es más o menos una cámara de vigilancia por cada dos habitantes y están estrictamente vigilados. Y eso tiene identificación de rostro. Y así, por ejemplo, son penalizados. Por ejemplo, si alguien saca la basura y en vez de ponerla en la papelera correspondiente o en el tacho correspondiente para el reciclaje de productos orgánicos, lo puso en el de papel y, bueno, entonces es sancionado. Tienen un sistema de sanciones que se llama crédito social. Eso existe en China. Abríguenlo. Si buscan crédito social en China o vigilancia de cámaras en China, lo buscan, van a ver todo eso. Sigamos con el siguiente concepto. Habíamos visto entonces realidad virtual y realidad aumentada. La realidad mixta es una especie de combinación de la realidad virtual y la realidad aumentada. de manera que es capaz de construir un modelo 3D de la realidad que estamos viendo en ese momento. Yo estoy apuntando con mi cámara y el sistema construye un modelo 3D de lo que estoy viendo. Es decir, transforma lo que estoy viendo a través de la cámara en un modelo 3D. No estoy viendo ya la calle y el Pokémon, la calle real y el Pokémon, sino que estoy viendo un modelo 3D que crea el sistema en base al análisis. Eso requiere un montón de sensores y qué sé yo. Pero esto está desarrollándose y, bueno, está funcionando en algún momento funcionará. Por ejemplo, si yo estuviera aquí en la habitación, apuntando con esa cámara a los distintos objetos, me construiría esos sistemas en una especie de modelo 3D y, además, podría agregar cosas. No solo construir el sistema en 3D y mostrarme mi realidad natural en una representación gráfica 3D, sino que, además, permitiría insertar cosas. Bueno, es una cosa bastante interesante y tiene muchísimas aplicaciones positivas, algunas negativas. Con respecto a esto, ya hay algún tipo de desarrollos como Microsoft Mesh, una especie de sistema de realidad mixta aplicada a los negocios, al trabajo, en realidad. Y, bueno, ahí están los Apple Glass también, que ahí están medio en secreto y medio en desarrollo. Pero, bien, ya hay desarrollos de esto. Lo que pasa es que están orientados, sobre todo, al mercado laboral. Digo, esto que permitiría, por ejemplo, tener una reunión con un cliente, aquí sentado a mi mesa y el cliente sentado en la silla de enfrente, charlar con él y, en realidad, que lo estoy viendo a través de esas gafas de realidad virtual y el cliente, en realidad, está sentado en su casa. Y él me está viendo a mí como si estuviera sentado en su mesa. Bueno, eso sería más o menos tratando de hacer un eje, tratando de dar un ejemplo. Después hay un concepto un poco más complejo, que es el de realidad extendida, que sería una unificación de estas tres realidades y de manera que nosotros podríamos tener un control total de ese entorno gráfico, con una interacción bastante más estrecha, digamos, bastante más cerrada, o abierta sería así, también, para ser abierta. Se utiliza como un... la palabra realidad extendida se utiliza como un paraguas que incluye a la realidad virtual, a la realidad aumentada, a la realidad mixta, complementando con la capacidad de añadir información de manera virtual. Esto permitiría una mayor interacción humano-máquina hacia distancia de manera virtual. Una cuestión demasiado compleja todavía, porque no hay desarrollos para esto, pero es un concepto que se está elaborando y que está en desarrollo el concepto. Otro concepto al que tenemos que referirnos es el concepto de avatar. Avatar, lo habíamos dicho ya antes, avatar o avatar, es una representación gráfica de un ser humano, bueno, en este caso de un ser humano, donde yo puedo ser otra persona. En los desarrollos que hay actualmente, las personas, claro, porque no tienen brazos, no tienen piernas, una cosa rara. Lo han tratado de reducir la complejidad para que puedan ser, para que puedan funcionar en tiempo real. Y bueno, se ven medio raros. Creo que les voy a mostrar algunos ejemplos, a lo mejor aparecen por ahí algunos. Esa representación gráfica puede tener distintos niveles de complejidad. Es decir, todos usamos de alguna manera avatar cuando, por ejemplo, estamos en Facebook y ponemos una fotografía. Eso es una especie de avatar, ¿sí? Puede ser un ícono, un dibujito que nos represente. Puede ser un GIF animado, un pequeño dibujito en movimiento. Puede ser también una figura, un dibujo artístico. O puede ser, que esto es a lo que estamos apuntando dentro de todos estos conceptos de metaverso, una forma tridimensional. Yo podría ser el avatar que quisiera. Podría diseñar. De hecho, una de las cosas que se hacen cuando se entran a esta especie de juegos y cosas es diseñar su propio avatar y ponerle la ropa que quieran. O sea, yo podría ser una persona muy apuesta o podría ser un gasto o podría ser un robot, lo que sea, en ese mundo de ficción. Estamos hablando de realidad y de ficción, pero de eso se trata. Es una confusión ahí entre lo que es real y lo que no es real, lo que es ficción y lo que en realidad es una realidad que no está dentro de la realidad natural. Es complejo. Es complejo de pensar, pero creo que es interesante que lo analicemos porque es lo que se viene. Y si sos una persona mayor y no entendés bien esto, trata de entenderlo porque el futuro se va a desarrollar en este tipo de cosas. La economía del futuro se va a desarrollar en este tipo de cosas. Probablemente, si ahora juntas dólares bajo el colchón para ahorrar, si tenés la suerte de poder ahorrar, en el próximo, en el mundo por venir, en realidad lo que puedas invertir sea, por ejemplo, en una obra de arte que en realidad es un gráfico que está ahí. Pero que vos lo podés comprar, invertir en eso pensando que va a aumentar o comprar un terreno virtual. Una especie de terreno virtual que, por ejemplo, hay varios mundos de estos virtuales. Hay uno que se llama Decentraland y hay otro que se llama Nextworld. ¿Qué uso se le podría dar o se le puede dar o incluso se le está dando a este tipo de realidades y de metaversos? ¿Qué uso se le podría dar a esta tecnología de los metaversos? Especialmente hablando de los metaversos que estamos pensando hacia el futuro, estos 3D inmersivos y ese tipo de cosas. Obviamente, creo que una de las grandes aplicaciones que se le puede dar es la aplicación del entretenimiento. También hay una gran área que se habla poco de eso, que es la aplicación en el ámbito de lo militar, que eso es peligrosísimo y complejísimo. Pero bueno, ustedes saben que todas las grandes tecnologías se han desarrollado en realidad para solucionar problemas militares. De hecho, el internet crece en una agencia de comunicación norteamericana que estaba dedicada a solucionar el problema de comunicación militar. Entonces, el entretenimiento, obviamente, entretenimiento, red social, comunicación, la salud, por ejemplo. Hay muchas posibilidades de aplicación en la salud. La educación mediada por la tecnología, esto ofrece posibilidades fantásticas. Enseguida vamos a tocar algunos de esos elementos. Y la economía digital, hay una sigla que nos va a venir bien a aprenderla, NFT o NFT. Que por ahora no lo vamos a tocar, es un tema muy complejo, pero eso es una especie de elementos que nosotros podemos adquirir que se llaman no fungibles. Tokens no fungibles. Vendría a ser la traducción literal de esa sigla, non-fungible tokens, algo así. Perdón, en inglés es malísimo. Tokens no fungibles que son como coleccionables que no existen, que no se pueden tocar. Algunos ejemplos. Hay antecedentes como The Sims, un juego de simulaciones que existió. EverQuest, Warcraft, Minecraft, Fortnite, Roblox. Bien, de esos no voy a hablar de cada uno, pero sepan que estos ya existen. Existen actualmente un juego que es una especie de juego, que existe ya desde hace varios años, 2003. Que se llama Second Life. Y ese es claramente un entorno gráfico que podría ser un metaverso, tranquilamente. Donde las personas, los usuarios que se llaman residentes, tienen como una segunda vida. Por eso Second Life allí, en ese mundo virtual. Se participa a través de avatares. Otro que está funcionando y que es interesante es The Central Land. The Central Land y Next Earth. Creo que así se llama. Next Earth, perdón, la pronunciación. No hay, no tendría que ser The Central Land, podría ser una tierra descentralizada. Y Next Earth es el planeta Tierra, el próximo planeta Tierra o algo así. En The Central Land se pueden comprar parcelas. Es un mundo virtual donde uno puede comprar parcelas, se puede venderlas. En realidad estas parcelas son reales. Son un mundo totalmente imaginario y son todos NFTs, digamos. Esa forma de comprar por medio de una criptomoneda, que en el caso de The Central Land se llama Manu. Y en el caso de Next Earth, yo había dicho Next World. Yo había dicho Next World en la referencia anterior, pero es Next Earth. Next Earth, entonces este Next Earth, a diferencia de The Central Land, que es un universo totalmente inventado. Next Earth es como si estuviéramos en Google Maps. Entonces uno puede comprar, por ejemplo, podría ubicar en Google Maps su casa y comprarla por unos centavitos. Por ahora, por unos centavitos. En algún momento valdrán. Si usted, por ejemplo, quiere comprar una casa en la playa en Punta Cana, le va a salir más caro. Porque tiene más gente que la quiere comprar. Pero se pueden comprar, por ahora salen muy baratos. Y la idea es que, uno dice, ¿para qué comprar eso? Cuesta entenderlo. Pero se trata de inversiones, por ejemplo. O se trata de que en el futuro se pueda construir algo ahí virtualmente y luego venderlo. Vi un video de alguien que se había comprado del Banco Central de la República Argentina, por ejemplo. O que se había comprado el terreno de su casa. Bueno, estos son dos elementos que vienen funcionando. Algo de lo que todo el mundo habla, pero que todavía no existe. Que es el meta. Ustedes saben que la empresa Facebook, propietaria de la red social Facebook, de Instagram y de WhatsApp. La empresa Facebook cambió de nombre y ahora se llama Meta, en referencia a ese metaverso. Yo creo que la intención de Mark Zuckerberg pretende ser descentralizar todos los otros entornos en uno solo. Creo, es una cuestión. No lo he leído de ningún lado, pero creo que puede ser ir por ese lado. En un solo entorno, en una tecnología que una a todas las tecnologías. Un anillo para dominar el mundo. Además, el cambio de nombre, el cambio de imagen le va a venir bien a Facebook porque ha estado involucrado en unas situaciones muy complejas. Con el manejo de la información personal de sus usuarios. Y eso le ha traído una caída en su reputación. Por lo cual, probablemente también tenga ese objetivo, el cambio de marca. Facebook, como tal, sigue existiendo, va a seguir existiendo, supongo, por algunos años más. Hasta que los viejitos que quedamos allí en Facebook, pasemos a otra vida y supongo que se irán acabando los usuarios de Facebook. Digo porque los jóvenes actualmente no usan Facebook. Usan más el Instagram, Twitter, que es una cosa horrible, pero les gusta. TikTok. Actualmente la estrella es TikTok. De paso comento. Hasta el año 2020, el sitio más consultado de Internet, el sitio que tenía más cargas, es decir, era abierto a veces en computadoras, teléfonos y ese tipo de cosas, era Google. Hoy, con todos los datos del 2021, podemos decir que es TikTok. Esta empresa china le ganó a Google en cantidad de visualizaciones, por decirlo así. De todos modos, hay un montón de cosas más para comentar, pero no es el objetivo ahora. La idea es avanzar sobre los aspectos positivos, aspectos negativos. De todos modos, si ustedes quieren darse una idea de cómo sería imaginariamente ese futuro metaverso, el futuro, porque no existe actualmente, y probablemente no exista como lo dicen allí, o como lo imagina Mark Zuckerberg con estos videos que ha difundido, este posible futuro, podrían darse una idea viendo la película Ready Player One. Ustedes, si la ven, van a darse cuenta de qué se trata esto, de ese metaverso totalmente inmersivo del que hablan, que todavía es una fantasía, porque ese tipo de cosas no existen, y estamos muy lejos de que sí, de que existan. Los metaversos que existen actualmente son mucho más limitados. Por un lado, gracias a Dios. Aspectos positivos del metaverso, o uno concretamente deberíamos decir, de los metaversos. Utilizado como herramienta educativa, es de una potencia extraordinaria. En todo esto, voy a seguir, ustedes saben que yo veo muchos videos de un señor que se llama Miklos Lukács, y muchas de las cosas que digo acá, me las robo de ahí, y él dice, en este sentido, todo está bien mientras sea un complemento. Mientras lo virtual no quiera sustituir a lo real, ahí estamos en problemas realmente. Lo virtual no debería sustituir a lo real, porque hay cosas que obviamente no se pueden transferir a través de una herramienta educativa totalmente virtual. Y hablo de valores, de afecto, digamos, es toda una ficción, una cuestión medio ficcionada, esto de realidad virtual. Y entonces, si bien no es totalmente ficcionada, porque hay otra persona ahí que está actuando y puede estar actuando naturalmente, y puede comunicarnos sus valores y qué es eso, en realidad esto de usar un avatar, nosotros no sabemos, ni siquiera con la persona que estamos hablando. Vean Ready Player One, porque realmente les va a dar una idea de que esa idea que se forma el protagonista de quiénes eran las personas con las que él interactuaba, terminaba siendo otra cosa totalmente. ¿Qué nos podría permitir este metaverso en una realidad educativa? Por ejemplo, nos permitiría asistir a la entrevista entre San Martín y Bolívar en Guayaquil y poder interactuar con ellos, poder hacerles preguntas, poder hacer que cambien de decisiones y poder, por ejemplo, ver cómo sería la historia si hubiese cambiado tal o cual decisión o si el diálogo hubiese tenido otros contenidos. Claro, esa entrevista fue secreta, no sabemos el contenido, pero podemos fantasear un poco al respecto. También podríamos, por ejemplo, viajar a la antigua Roma y hablar con Séneca acerca de la brevedad de la vida, por ejemplo. Son ejemplos que se me ocurren ahora, pero podrían haber muchísimos más. Podríamos visitar lugares, visitar Marte, por ejemplo, visitar Marte y caminar por sus lugares y qué sé yo. O sea, sería una cosa, una cuestión bastante interesante. Como herramienta lúdica y para juegos, esto tiene una potencialidad enorme. El problema es que esa potencialidad la hace más adictiva. Ya tenemos hoy problemas con jóvenes y niños que no pueden despegarse de la computadora porque viven jugando. Imagínense con esta potencia, con una cuestión que hace muy complejo distinguirlo de la realidad. No, no es que lo haga muy complejo, pero sí creo que puede crear confusiones. Entonces, con respecto a los juegos, podría aportar ese componente inmersivo. Y, por ejemplo, yo podría estar jugando al ajedrez en mi mesa, con un tablero holográfico, con todos esos guantes hápticos y qué sé yo, moviendo las piezas con mis manos reales, con del otro lado de la mesa un amigo que está en Japón y que está sentado a su mesa. Y estamos jugando como si tuviéramos uno enfrente del otro, ¿sí? Por ejemplo. Utilizando toda esta cuestión de realidad aumentada, de realidad mixta, de realidad extendida, la clínica médica, por ejemplo, podría extenderse de un modo maravilloso y tener grandes beneficios para la salud. De manera que un médico especialista que vive en España podría revisarme de manera casi igual como si estuviera presencialmente, ¿sí? Y escuchar mis latidos de corazón, tomarme la presión, todo como en un consultorio médico real, pero todo a través de este sistema de metaverso. Esto sería fantástico, ¿no? Y, bueno, mucho más. Y si le agregamos la realidad extendida a esta, el médico podría ser que ya esto se hace, pero podría ser de una manera mucho más inmersiva. Operar, por ejemplo, y operar interactuando con otros médicos que están allí. Operar a un paciente médico a distancia. Esto ya se hace, pero podría ser mucho más perfecto y con una cuestión mucho más inmersiva, ¿no? En el ámbito del trabajo, los aportes podrían ser enormes. Por ejemplo, podría yo reunirme con un cliente, repito el mismo esquema que hice recién para el juego de ajedrez, donde estemos los dos sentados unos frente a otro, y, por ejemplo, yo presentarle un objeto, ponerlo ahí, un objeto que puede ser virtual o real y que el mismo sistema lo transforme en algo virtual, manipulable, y que la otra persona, mi cliente, lo pueda manipular, achicar, agrandar, cambiarle colores, editarlo de alguna manera y decir, este es el producto que quiero, te lo encargo, hacérmelo. Sería una cuestión muy interesante. Y también, obviamente, como último aspecto positivo, van a surgir nuevos empleos digitales. Imagínense, en Decentraland o Nexcare, que son los que les estuvimos mencionando antes, por ejemplo, podrían haber, yo construyo algo, como se hace en Minecraft, o construyo algo y podría, en vez de construirlo yo, contratar un constructor. Un constructor de locaciones, de edificios virtuales. O podría contratar un decorador de interiores para que decore en mí el departamento que compré en el mundo virtual. Cosa rara, ¿no? Bueno, van a surgir, obviamente, empleos para docentes en el mundo virtual, hasta de entretenimiento, de actuación. Obviamente, ya se están dando este tipo de cosas. Conciertos virtuales, un montón de posibilidades que van a surgir a partir de que esto se generalice y avance en cuanto a velocidades de internet, en cuanto a dispositivos y ese tipo de cosas. Ahora vamos a la parte que más me gusta a mí. Yo sigo entendiendo un tipo un tanto negativo, pero es que la realidad se compone de eso, de lo positivo, de lo negativo. El cambio tecnológico es inevitable. Y este metaverso, este sistema, esta intención de crear el metaverso, llegó para quedarse. Seguramente, en los próximos años lo vamos a poder probar y visualizar. El problema es que esta herramienta no se termine adueñando de nosotros. Que no pase a ser dueño de nosotros, que nosotros seamos objetos de consumo. O sujetos que consumen nada más. Un ejemplo, por ejemplo, son los jóvenes. Yo convivo mucho con jóvenes porque soy docente. Y, por ejemplo, me ha tocado estar en reuniones, hacer un asado en la escuela, donde los chicos están juntos, están todos allí comiendo juntos. Y están hablándose por WhatsApp entre ellos. Y no solo por ocultar sus conversaciones al resto de los que están allí, o tener una conversación más íntima, sino porque les resulta más fácil. Se han acostumbrado tanto. Hoy un chico, por ejemplo, hablar por teléfono, llamar por teléfono a una casa, o a un desconocido, le resulta una proeza. Porque se han acostumbrado a usar los mensajitos, WhatsApp, y eso le resulta mucho más natural. Y lo otro le resulta como invasivo. Hasta cualquiera de nosotros. Es decir, si yo quiero llamar por teléfono a alguien, normalmente le mando un mensajito de WhatsApp primero y le pregunto, ¿está disponible para que te llamen? ¿Sí? Para no molestarlo. Porque como ahora llevamos el teléfono a todos lados, puede que sea molesto que lo estén llamando a uno en cualquier momento. ¿Sí? No es lo mismo cuando teníamos el teléfono en la casa, que el teléfono estaba en una locación específica de la casa, y bueno, ahí íbamos y teníamos que ir a buscar el teléfono y si llamaban y nadie atendía, todo fantástico, todo bien. Ahora te controlan, te miran si estás conectado, y si estás conectado, ¿por qué no me contestaste? Tengo una cuestión que sigue siendo un tema de invasión a la privacidad. Este justamente es uno de los elementos negativos, el tema de invasión a la privacidad. Pero hablamos enseguida. Se tema entonces que el metaverso pueda tener un cambio negativo, puede provocar un cambio negativo en las nuevas costumbres que afectarán negativamente a la cultura y a las relaciones con el mundo real. Esto, por ejemplo. O sea, no deja ser extraño que una persona no pueda, no se sienta mal de hablar con una persona que no conoce. Por ejemplo, llamar para pedir un turno o un médico, para algunos les resulta una cosa pesadísima. Para los jóvenes, pregúntenlo, hablenlo con ustedes. Una cosa difícil de hacer. Por eso, inclusive ahora, todos los sistemas de turno y todos se manejan por redes, por WhatsApp. Les resulta mucho más cómodo. Entonces, esto puede tener un impacto negativo. ¿Por qué? Porque de a poco esta tecnología está suplantando la realidad. No ya complementando, sino suplantándola. Porque se hace tan general que resulta mucho más fácil usar la tecnología que interactuar realmente con las personas. Esa sería una de las características negativas. Otro asunto que sería muy difícil distinguir a las personas reales que hay detrás de un avatar, de este avatar, o de las creaciones virtuales. Yo no sé si ustedes saben, pero hay un término que viene del mundo de estos dibujos orientales, del manga, creo que viene de ahí, que es waifu, que es una especie de esposa. Por eso viene de wife en inglés, pero es un término construido allí. Waifu es una mujer con la que se desearían casar, por decirlo así. Y esto ha generado una serie de negocios extraños en Japón. Se contratan acompañantes virtuales. Y hasta contratan amigos virtuales. Es una cosa que escapa completamente a mi capacidad de entender. No de entender el hecho técnico, sino de entender que la gente tenga que llegar a eso. He visto hace unos días un documental donde a través de las redes la gente contrata gente para que vaya a un casamiento. Contratan gente para que vaya a un casamiento. Estamos tan lejos. Nos hemos alejado tanto de esa cuestión de la amistad personal cercana que ya no tenemos amigos para invitar a una fiesta. No porque no tengamos dinero, porque esto de contratar amigos para que vayan a una fiesta nos sale mucho más caro finalmente. Pero bueno, no es una cuestión que en nuestras tierras latinas se dé, pero esto en Japón existe. Véanlo, búsquenlo. No estoy inventando nada. También últimamente la inteligencia artificial permite crear identidades falsas. Yo podría, por ejemplo, aparecer aquí hablando con el rostro o el avatar de algún actor famoso y estar hablando inclusive con su voz. Eso se llama Deepfake. Existe todavía, si lo buscan, Deepfake. Van a encontrar. De hecho, se han hecho mucho daño porque se ha puesto a personas en escenas, por ejemplo, íntimas y se han difundido videos que hacen parecer que las personas son esas y en realidad son otras. O se toman un video cualquiera y le agregan rostros o características personales de una persona determinada para dañar su imagen y ese tipo de cosas. Esto ya sucede actualmente y si esto progresa y tenemos el metaverso en el sentido que nos prometen que lo vamos a tener, va a ser mucho más complejo. Otro problema negativo tal vez sea que la alternativa directual termine siendo más placentera y más agradable que la real donde existe el dolor, el sufrimiento. En la alternativa virtual las cosas están hechas para satisfacerme. Entonces, va a buscar el sistema, va a buscar que permanezcamos la mayor cantidad de tiempo posible y para eso nos va a tratar de hacer sentir bien. También, otro aspecto negativo sería que la poca privacidad que ya nos queda. Pensemos que hoy, teniendo un teléfono en el bolsillo, un celular en el bolsillo, ya prácticamente privacidad no tenemos. Pero, esto se haría mucho más invasivo de nuestra privacidad. Y aquello, también lo copio de Miklis Lukács. Hoy lo voy a citar mucho a Miklis Lukács. Realmente lo he estado viendo mucho tiempo y es un pensador muy inteligente que se los recomiendo. Acá voy a poner el nombre, Miklis Lukács. Búsquenlo en YouTube y van a encontrar cosas fantásticas de él. Él dice, si alguien te conoce totalmente, te domina totalmente. No sé si lo ha sacado de algún otro lado, pero yo lo quiero atribuir a él porque de él tomé la idea. Si alguien te conoce totalmente, te domina totalmente. Y hoy, las redes sociales, los sistemas de comunicación, nos conocen mejor que nosotros mismos. Son capaces de predecir una acción nuestra mejor que nosotros mismos. O casi. Por ejemplo, yo cuando me levanto en las mañanas, mi teléfono me dice, tenés tanto tiempo, según el cálculo del tráfico que hay en ese momento, para llegar a tu trabajo. ¿Cómo sabe que voy a ir a trabajar? Bueno, claramente tiene. Yo no le informé mis horarios de trabajo, sino que lo toma porque sabe a dónde me muevo y me levanto en la mañana, sabe que yo voy a ir a trabajar y me informa del tiempo requerido para llegar hasta mi trabajo. Esto hace que la actividad prácticamente hoy sea una fantasía, imagínense con ese nivel de inerción y donde todo lo nuestro esté en este mundo virtual. Miklos Lukács, hoy estoy con Miklos Lukács, habla del Leviatán tecnológico, haciendo referencia a la imagen del Leviatán de Hobbes, esa especie de elemento donde nosotros depositamos toda nuestra libertad, nos entregamos como personas, a cambio, en el caso de Hobbes, a cambio de seguridad y en este caso, a ser a cambio de placer y ocio. Nos estábamos vendiendo mucho más barato que la idea que tenía Hobbes. El peligro, uno de los peligros que implicarían estas cosas es poner nuestras vidas y nuestras relaciones en manos de las Big Tech. ¿Qué son las Big Tech? Son esas grandes empresas tecnológicas o Big Tech, debería decirse, con lo cual estamos poniendo en las manos una herramienta de dominación, como ya lo son actualmente las redes sociales. Las redes sociales nos van formando ideas, nos van creando necesidades, nos van impulsando a tomar determinadas decisiones a través de la publicidad o de las cosas que nos permiten ver, de los contenidos que nos permiten ver, que nos impulsan a ver. Y otro aspecto negativo, se corre la frontera entre lo real y lo fantasioso, la fantasía y la realidad. Es un campo ideal para las ideologías trans, del transhumanismo, que hablamos en el video anterior. Si no lo vieron, lo voy a colocar por acá. El transhumanismo, el transgénero, transespecie, todos estos problemas de identidad que están ocurriendo en este momento. Ese es otro tema a tratar, el tema de las identidades. Actualmente, las identidades se piensan como que yo me siento tal cosa, me siento un gato y entonces exijo que se me trate como un gato. Mañana me siento un robot y exijo que me trate como un robot. En fin, como si la identidad dependiera exclusivamente de la percepción personal. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Esto sería un campo ideal porque imagínense, yo puedo adaptar el avatar de lo que quiera. Quiero ser un gato, quiero ser un robot, quiero ser un perro, lo que sea. O quiero ser un ser humano o quiero ser una mujer. Otro aspecto negativo sería la posible cosificación del ser humano, donde los humanos sirvamos a las redes y no las redes a los seres humanos. Otra cosa, ¿quién gobernaría ese metaverso, ese universo ficticio? Seguramente, esta sería una herramienta ideal para este tipo de cosas, para un gobierno mundial. O sea, ni siquiera tendríamos la falsa ilusión de elegir a nuestros gobernantes, sino que serían impuestos por las grandes empresas, por las grandes corporaciones o por los poderosos de tú. ¿Por qué esto generaría una gran desigualdad entre las personas que son simplemente usuarios? Porque imagínense que si uno tiene una conducta que la red, que el metaverso considera inadecuado, simplemente nos cancelan con un botoncito, como hoy nos cierran los canales de YouTube y ese tipo de cosas, nos cancelan con un botoncito y desaparecemos. Eso no es tan fácil en el mundo real. En el mundo real, vos salís a la calle, protestás. Puede que con eso arriesgues tu vida y te maten, pero hay un cuerpo que esconder, digamos. En este otro mundo las cosas son mucho más fáciles y te pueden desaparecer con mucha más facilidad creando una gran desigualdad entre los usuarios y las empresas que dominan todo esto. Bueno, ya lo hemos dicho, pero otra de las consecuencias, de las posibles consecuencias negativas serán la degradación de las relaciones sociales. Cuando todo pase por esa cuestión virtual, donde empecemos a preferir lo virtual, yo me he descubierto yo mismo prefiriendo lo virtual en muchas cosas, por ejemplo. A la hora de dar clase en muchas cosas he terminado prefiriendo lo virtual. Por otras, termino prefiriendo lo real. Lo que sí es cierto que hay la cuestión mixta, esa que tuvimos el año pasado, al principio del año pasado, de una semana con clases reales y una semana virtual, esa no me funcionó, pero sí me ha funcionado y más para mis características personales lo virtual y eso hizo que en determinado momento hizo para determinadas cosas y estuviese prefiriendo lo virtual y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque vamos a terminar teniendo todas nuestras reuniones virtuales en vez de reales no vamos a experimentar esa comunicación tan personal, tan íntima que nos da la presencialidad, que nos da la posibilidad de un buen apretón de manos, de un abrazo que nunca va a ser por más tecnología áptica que se utilice nunca va a ser lo mismo. Hay un filósofo muy leído actualmente se llama Byung Chul Khan que llama a estas cosas que yo digo cosas le llama no cosas en realidad a toda esta realidad informativa y él dice que toda esta cuestión él habla de hecho de un homo ludens seguida dentro de eso pero dice que esto es el circo del pan o el pan y circo se acuerdan de los romanos ahora la cuestión será una asignación universal tu pan y el metaverso tu circo no habla creo no cosas no habla de metaverso pero si habla de todas estas no cosas justamente de la preferencia que está teniendo el mundo actual y los seres humanos por las no cosas antes que por las cosas la progresiva transformación del homo faber aquel de los romanos donde el hombre hacía y el hacer lo prolonga era una prolongación las cosas que hacíamos nos prolongaban nos permitían prolongarnos como seres humanos en la realidad el homo sapiens ya un poco más actual donde lo principal es el conocimiento conocer el mundo hay un autor de los años 80 o 90 que se llama Giovanni Sartori que habla del homo videns el hombre a través de lo que ve de como consume lo que ve actualmente se ha acuñado del tema del homo ludens el hombre ludens es el hombre que juega donde todo se va a reducir toda tu libertad se va a reducir a elegir con el dedo de eso habla Byung Chul Han eso no es libertad la libertad de crear por ejemplo no es la misma libertad que la libertad de elegir en un menú Byung Chul Han llama a este hombre actual un poco irónicamente obviamente fono sapiens haciendo el fono reemplazando al homo de hombre por fono de teléfono si fono sapiens nos vamos a reducir a vivir sin hacer vivir sin crear intelectualmente solo eligiendo las oportunidades que nos ofrece el metaverso que van a ser tan amplias que nos van a parecer infinitas pero no son infinitas sigue siendo una forma sigue siendo una realidad reducida a lo que los que diseñan el metaverso quieren ofrecer terminemos con este último aspecto negativo creo que ha sido muy negativo hoy he hablado mucho de los aspectos negativos pero quiero resaltar un aspecto de todos estos postulados y manifiestos que ha dado a conocer el foro económico mundial como agenda 2030 uno de esos postulados es no tendrás nada pero serás feliz la felicidad es una cosa está reducida al pasarla bien tener placer y nada más no es una felicidad real ustedes saben que el placer agota el ojo no se harta de ver ni el oído de oír pero pero ciertamente el placer termina agotando siendo termina siendo algo que nos provoca cierto fastidio y uno no es verdaderamente feliz con el simple placer todas las situaciones deseables pueden llegar a convertirse en indeseables por el hastío a mí en este momento por ejemplo me gustaría estar en una playa pero si me pienso que tengo que pasar toda la vida tirado en la playa con una bebida fría va a haber un momento que me arte va a haber un momento que quiero hacer otra cosa bien y además no me voy a poder realizar completamente y eso no es felicidad es pasarla bien no hay que confundir una cosa con la otra esta agenda 2030 entonces sería el formato sería el formato ideológico apropiado para el metaverso yo no sé si hay alguna coincidencia y si en el origen están unidas las dos cosas pero ciertamente se podrían unir perfectamente es una cuestión peligrosa de todos modos si están si quieren buscar información busquen esta frase no tendrás nada pero serás feliz Klaus Schwab es el es el ideólogo de esta agenda 2030 cuarta revolución industrial es otro término que se puede buscar y el organismo es el foro económico mundial a donde una vez al año asisten todos nuestros presidentes y hablan del futuro del mundo ya vamos terminando antes de terminar quiero agradecer hoy nombré mucho a Miklos Lukacs que ha sido de gran inspiración para este video y también quiero nombrar que no nombré hasta ahora a Fernando Fuentes Pinzón conocido como el Picalibros en YouTube ya que me he basado en algunos de sus conceptos en algunas de sus ideas tomadas de sus videos para hacer este mi pequeña creación finalmente te digo si te gusta este tipo de videos suscríbete para tener acceso para que para que el sistema te notifique activa la campanita para que te notifique de todos y comenta compartí eso ayuda a crecer este tipo de contenidos y que finalmente yo me anime a hacer muchas gracias y hasta luego la la que es que la la es ¡Gracias!